Tengo sendero, no veo un vaso de agua Tengo hambre y no se trata de comida Tengo ganas de pegarle una moridida A esos labios rojos que a mí me fascilan Porque tengo ganas, muchas ganas de tu cuerpo Y es que tú me llevas con tus besos hasta el cielo Corre como manantia de agua tu saliva Otra vez abrochas con tus dientes mi cabeza Me gusta el camino de tu cuello hasta tu vientre Y es que con tus labios jugueteo y te semece Y me sale lo de que he mirado en segundo Es que a ti te encanta que a veces a un poco bruto Y hacerlo lo disfruta Porque tengo ganas, muchas ganas de tu cuerpo Y es que tú me llevas con tus besos hasta el cielo Corre como manantia de agua tu saliva Otra vez abrochas con tus dientes mi cabeza Me gusta el camino de tu cuello hasta tu vientre Y es que con tus labios jugueteo y te semece Y me sale lo de que he mirado en segundo Es que a ti te encanta que a veces a un poco bruto Y hacerlo lo disfruta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.